Hola amigos de Youtube, os he enviado un vídeo de palomos de trabajo son los palomos del buchón valenciano que tengo, la pareja de buchones valencianos que tengo como os comenté, y os acordáis que salieron bichones y los bichones pues no sabíamos el plumaje aún ahora vamos a ver el plumaje realmente, lo que son algunos acertaron bastante, yo por ejemplo no acerté, acerté en uno que me imaginaba pero el otro no lo tenía claro, sí que es verdad que hubieron 4 o 5 que lo acertaron y es a veces difícil, tan fácil, difícil porque los cañamones como decimos salieron un poco grisáceos, un poco blancos y es costoso a veces saberlo, tan fácil pero a veces sale más pronto el cañamón que la pluma entonces ahí te confundo un poco y es lo que tenemos que tener en cuenta yo quiero reflejar el tema de cuando salieron, de los plumajes tenían que ver a los abuelos y en este caso uno ha salido a la madre y el otro ha salido pues azul, es un azul y un prieto realmente el azul ya viene de parte de madre también, es decir los dos, tanto el plumaje del palomo como de la paloma han venido de parte de la madre, el padre de la paloma es azul entonces ha transmitido eso voy a enseñar los bichones, a ver si os gusta y a disfrutar yo quiero reflejar el tema de los bichones de buchón valenciano y es una afición muy bonita también que estoy viéndola mucho y es algo que pues transmite mucho también, no solo los palomos deportivos hay muchas clases de palomos, muchas aficiones muy diferentes pero en esta del palomo de trabajo por ejemplo es una afición que me gusta mucho y es increíble cuando veo unos vídeos de cómo trabaja en el zurita y cómo lo traen a casa, es algo que no tiene palabras es una afición tranquila, es una afición que tú soltas el palomo y él trabaja entonces el palomo no te hace padecer, no te hace dónde estará porque normalmente puede pasar no que desaparezca un palomo pero al ser de trabajo son palomos que son muy fieles a casa y pasan el día volando y buscando zurita, trabajando, paran, siguen son muy fieles a casa y eso es lo que da gusto de tener palomos de esa manera bueno, aquí tienen los bichones, en este caso han salido un azul y un prieto como podéis ver, están muy bonitos, muy bonitos y de aquí cosa de unos 10 días ya empezaremos ya a mirarlos ya porque ya estarán casi como para quitarlos de los padres que empezarán a comer una vez veamos que ya se mantienen por ellos mismos ya los separamos y los tenemos que meter juntos estarán juntos hasta que rompan el celo y una vez rompan el celo pues ya empezaremos con ellos a trabajarlos y soltándolos dejándolos todo el día suelto desde por la mañana hasta la noche y ellos van haciendo ya, rodando el pueblo y mirándose a un zurita y trabajando aquí en mi pueblo, por ejemplo, encontrar un zurita es muy difícil porque no hay, hay muy pocos entonces lo que vamos a hacer es intentar buscarlos que los busque porque sí que me he dado cuenta que pasan si pasa alguno es de buena mañana sobre las 7 de la mañana o 7 y media de la mañana suele pasar alguno entonces que un palomo, un buchón valenciano o un buchón de lo que sea, un palomo de trabajo sea de la línea que sea en mi pueblo que hiciera un zurita es un gran mérito es un gran mérito porque aquí es muy difícil hay zonas que es más fácil de trabajarlos pero aquí por ejemplo no, no es una zona de zuritas como podéis ver, la pareja pues es muy buena criadora la paloma es espléndida y el palomo también son espléndidos criadores se sabe enseguida porque yo tengo el costumbre de echarles de comer dos veces al día le echo por la mañana de buena mañana y luego a mitad tarde le echo otra vez entonces se mantienen muy bien los pichones y es lo que interesa es sacarle la calidad máxima y que estén muy bien y vamos a empezar ya a vitaminarlos a darle vitaminas una vez ya termine la apuesta tanto a los hijos como a los padres bueno aquí tenéis este vídeo espero que os haya gustado y no olvidéis de suscribiros a mi canal muchas gracias a todos salte la mitad más y weñen eh ah y ah 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 Gracias por ver el video.